Música Bienvenidos a todos en esta noche Nosotros salimos de estar en la casa del Señor Bien, creo que cada vez que el Señor No sé si me escuchan, únicamente Porque está como Como en bombada Dícalo un poquito, por favor Quítame Más bajo, póngame un poquito de alto Un poquito de bajo Que el que se me escuche bien Es muy importante Amén Ya se escuchó un poquito mejor Bien Estoy convencido Que cada vez que Dios nos convoca Él quiere hacer algo en nuestras vidas Parece que no me ha escuchado Estoy convencido de que cada vez que Dios nos convoca Él quiere hacer algo en nuestras vidas Ya más o menos Estoy convencido de que cada vez que Dios nos convoca Él quiere hacer algo en nuestras vidas La pregunta es ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos tienen hambre de lo que Dios tiene para sus vidas? El Señor tiene una mesa preparada Tiene una mesa servida Y Él te va a dar conforme al hambre Con que hayas venido en esta noche Amén Bien, hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón Para compartir con ustedes en esta noche Y quiero compartir con ustedes Sobre transformados Por su presencia Para la conquista Fija conmigo ¿Están formados? Por su presencia Para la conquista Pregunto ¿Dónde está la gente de conquista en este lugar? ¿Dónde va? ¿Dónde está la gente que va por cosas mayores? Entonces, mira, ahí está a tu lado Necesitas Una experiencia Con la presencia de Dios Que te transforme para siempre Epístola del apóstol Pablo A los corintios Segunda epístola Del apóstol Pablo a los corintios Lucie, por favor En el capítulo 3 Versículo 17 16, 17 y 18 Segunda epístola Del apóstol Pablo a los corintios Capítulo 3 Versículo 16 17 y 18 Hay una marca en su vida Y esa marca se llama conquista Se llama conquista Esa marca que Dios tiene sobre su vida Dios te llamó para que seas un conquistador ¿Están listos? Bien, dice la palabra del Señor De esta manera Pero cuando se conviertan al Señor El pelo Se quitará Porque el Señor es el Espíritu Y donde está El Espíritu del Señor Ahí hay que? Libertad 18 Por tanto Por tanto Nosotros Uno ¿Cuántos? Todos Todos Díganme Todos 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 Por tanto Nosotros Todos Mirando A cara Descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria En gloria Somos transformados De una dimensión De gloria A otra dimensión De gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor Quiero que Deje su Biblia A un ladito Un momento Y Le voy a invitar Que si usted En esta noche No es muy mucho Buscando la Biblia Cierre la mejor Y me preste Atención Porque de repente Por estar perdiendo De encontrar Y no encuentras Rápido No atiende Es mejor Prestar buen oído Y apuntar De repente El texto Y en la casa Lo buscas Y lo lees Quiero que me acompañe El hermano de la guitarra Quiero que hablemos Un momento Esta noche Es muy importante Es muy importante Es definitiva Para muchos Es definitiva Para muchos Creo que la vida De muchos De ustedes Está a punto De tomar Un rumbo De gloria Un rumbo Mejor Para el cielo Le pido Que se disponga A lo que más Puede Esta noche Que se disponga Que abra Su espíritu Que abra Su corazón Ven 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 y me acompaña Con La micrófona Mi amor Tema Ten 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 Que se deshacen Ahí en No hay cincuenta Más 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 bata sus manos cierra sus ojitos quiero que no esté pendiente de mí esté pendiente del Señor de su presencia olvídate del que está a tu lado suelta la carga si en esta noche has descartado con problemas suelta las en las manos del Señor suelta toda angustia suelta la preocupación suelta el dolor suelta el cordero que se agobiaba sea libre por la sangre del Cordero para entrar a la presencia de Dios Jesús creo en ti en lo que nace y le creo en ti creo en ti Jesús dile lo que harás en ti lo que harás en ti bata sus manos creo en ti que salga de lo más profundo del corazón de lo que harás en mi Dios oh entras Señor entra a este lugar creo en ti en ti entra Espíritu Santo se llena a este lugar de la atmósfera de Dios creo en ti 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 que se oiga que se oiga su voz que se oiga que lo que harás a ver a ver si acá no me creo en ti Jesús todo lo que harás que lo que harás ser libre si padre creo en ti creo en ti Jesús que lo que harás en ti que lo que harás en ti que lo que harás creo en ti Jesús oh Dios que lo que harás en ti en ti en ti en ti Jesús que lo que harás en ti Jesús que lo que harás en ti Jesús que lo que harás que lo harás en ti Jesús que lo harás Quiero que los que cantan caigan por un momento que usted va a dar las manos Quiero escuchar la guitarra un poquito La besa su madre A ti levantamos los confiados nos acercamos a los presencias para que hagas en nosotros lo que tú quieres como tú quieres Dile, habla de mí habla de mí que me acerco para que me transforme y le llevan a un nivel mayor de transformación de cambio para conquistar tomar poseer lo que tú has establecido en la vida en el nombre de Dios Aleluya Aleluya Gracias Espíritu Santo Y ahora Quiero que en esa misma comunión come su lugar por favor come su lugar en esa misma comunión sin perder la comunión Yo recibo en esta noche que el plan del Padre escúcheme bien el plan del Padre es un plan de transformación para cada uno de transformación de transformación la escritura que hemos leído habla de que todos al encontrarnos con su gloria con su presencia seremos transformados pero tú eres transformado para conquistar para poseer para sojuzgar para señorear para hacer discípulos para levantar empresa para ser columna financiera de la obra de Dios tú eres transformado para el propósito de Dios aquí en la tierra ahora es importante tener en cuenta la mayoría de personas de creyentes de hijos de Dios en su vida diaria luchan con las mismas cosas batallan con las mismas debilidades e enfrentan la misma crisis todos el que tiene problema de carácter lucha con su carácter todos los días el que enfrenta temores lucha con sus temores el que batalla con la lujuria la lucha todos los días y uno se encuentra con mucha gente que se acerca al Señor pide perdón y al otro día vuelve y comete el mismo pecado por el que acabó de pedir perdón en esa mañana en esa noche o en el día anterior el Señor quiere llevar a su iglesia a la transformación al cambio están aquí hermanos están aquí para que Él pueda hacer con nosotros lo que Él quiere hacer la palabra que Dios dice en Hebreo 10 19 que por la sangre de Cristo tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios la sangre produce a nivel general tres cosas me limpia del pecado me da victoria contra Satanás pero me da que produce libertad para irme a la presencia del Padre para ser transformado a la imagen del varón perfecto Cristo Jesús lo que el Señor ha ministrado a mi vida en el último tiempo es que la mayoría nos lavamos en la sangre pero no nos introducimos a la presencia del Padre para ser transformado a la imagen del Señor Jesucristo y ha llegado la hora y esta es la noche para que no solamente te laves en la sangre sino que aprendas a entrar a la presencia a sumergirte en la presencia de Dios para ser transformado a la imagen del varón perfecto Cristo Jesús la Biblia nos habla de un pueblo que Dios llevó a la transformación los trajo a la transformación por cuanto Él quería que ellos conquistaran nos habla de Moisés nos habla de los doce espías y nos habla de un pueblo aproximadamente de dos millones de personas el plan de Dios al sacarles de la esclavitud era llevarles al monte para transformarles para que luego fueran introducidos a la tierra que fluye leche y miel amado que estás aquí en esta noche hay una tierra que fluye leche y miel hay lugares de gloria hay lugares de victoria de bendición de abundancia que Dios tiene para tu vida pero necesitas transformación para que eso llegue a su vida ahora tú no te puedes transformar a ti mismo tú no puedes transformar a tus hijos tú no puedes transformar a tu cónyuge tú uno como pastor no puede transformar la iglesia la iglesia no puede transformar al pastor el único que tiene poder para transformar nuestra vida a la imagen del varón perfecto es la presencia de Dios es el Espíritu Santo operando nuestras vidas si se lo van a dar de este lo que me diga por favor que se va a él y abra la boca y vive el que adoro y abra la boca y vive el que adoro y vive el que doy amor y la honra y la honra el nombre de Moisés en la Biblia habla en éxodo capítulo 2 Moisés quiere decir salvado de las aguas diga salvado de las aguas eso dice en éxodo 10 Moisés quiere decir salvado de las aguas representa al pastor al líder al creyente con el cual Dios tiene llamado con el cual Dios tiene un propósito con el cual Dios tiene un vestido y Dios nos salva a causa de su propósito Dios nos salva a causa del plan profético que él estableció para nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo y la Biblia dice que Moisés creció dijo iré a ver a mis hermanos y Moisés trató en sus fuerzas de liberar a sus hermanos del chugo de los egipcios pero no pudo no basta ser lavado con la sangre de Jesús no basta tener a Cristo como Señor salvador necesitamos que la presencia de Dios nos transforme y Dios tenía para ustedes una salsa abierta que iba a transformar y a cambiar su vida para siempre dile que está en su en tus fuerzas no puedes dile Dios tiene grandes cosas para que conquistes pero en tus fuerzas no puedes necesitamos transformación en su presencia aló transformación en su presencia y en Hecho 13 dice la palabra que Dios se lujo a Moisés lo atrajo a la salsa ardiendo lo atrajo a su presencia cuando Moisés se acercó a la presencia del Señor el Señor me dijo quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es Moisés representa al pastor de la iglesia al ministro del Señor que necesita ser transformado por la presencia de Dios hay muchos de nosotros ministro del Señor que necesitamos sumergirnos en su presencia para una mayor transformación porque Dios nos ha levantado para que saquemos a un pueblo de la esclavitud y lo llevemos a ver la gloria de Dios mis amados hermanos y cuando vemos la escritura Moisés continuamente se encuentra con la presencia de Dios cuando Moisés se encontró con la presencia de Dios su vida era por recibió autoridad fue activado en lo sobrenatural fue activado en los milagros fue activado en el poder fue activado en la unción profética fue activado en los sueños fue activado en las visiones porque cuando la presencia transforma nuestra vida la presencia de Dios equipa nuestra vida para sacar a muchos pueblos de la esclavitud y llevarlo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios cuando dice bienvenida la transformación que produce la presencia de Dios cuando puede levantar palmas al Señor y decirle bienvenida la transformación que produce la presencia de Dios ahora vamos la conquista no es algo de un hombre por más que un hombre sea transformado con la presencia de Dios ese hombre necesita un equipo de gente que permita ser transformados por la presencia de Dios a lo menos la Biblia nos habla en números 13 14 el Señor le dijo a ustedes escoge 12 espías que vayan a inspeccionar la tierra que van a ir a conquistar dice que fueron a reconocer la tierra pero la escritura los enseña que 10 de ellos con el pueblo de Israel la columna de fuego iba con ellos de noche la nube iba con ellos de Dios la gloria de Dios estaba con ellos la presencia de Dios estaba con ellos pero 10 de esos líderes no permitieron que la presencia de Dios los transformara y los cambiara y en lugar de unirse con su líder llamado Moisés para llevar a un pueblo a la conquista llevaron a un pueblo al desánimo y a morir en el desierto pero la escritura nos habla de Caleri y Josué en éxodo 33 11 dice que Josué amaba la presencia de Dios que Josué amaba estar en el tabernáculo de Dios y ahí en el tabernáculo Moisés fue transformado de esclavo a conquistador diga transformado de esclavo a conquistador diga que está a tu lado el Señor quiere transformarte de esclavo a conquistador el Señor dijo que en Josué y Caler dice la escritura que en ellos hubo un espíritu diferente diga hubo un espíritu diferente que hubo en Josué y Caler un espíritu diferente una actitud diferente un gobierno diferente estos dos hombres dejado que la presencia de Dios los transforma estoy aquí para decir en esta noche que tú no eres llamado a ser de la generación de los días que aunque están en medio de la presencia de Dios no permiten que su presencia los transforme que tú eres de la generación de Josué y Caler los que aman la presencia de Dios y los que permiten que Dios los transforme para tomar del monte para poseer la tierra para conquistar lo que el Padre ha establecido desde antes de la fundación del mundo para tu vida cuando dicen amén cuando dicen que son del espíritu de Josué y Caler que son de la generación de la gente que posee de la gente que conquista de la gente que va Dios que le dice transformame cámbiame porque hay una tierra para poseer una tierra para conquistar y a su nombre la transformación es para el pastor para la familia la transformación es para los líderes pero la transformación también es para toda la iglesia amén amén diga para toda la iglesia para toda la iglesia para quien es la transformación para toda la iglesia para quien es la transformación para que era la transformación para toda iglesia éxodo 20 18 dice de esta manera todo el pueblo digan todo el pueblo cuantos cuantos hermanos todo el pueblo observaba el estuendo y las rámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viendo el pueblo temblar y se pusieron de lejos que hicieron ellos se pusieron de lejos en lugar de introducirse en la presencia se alejaron de la presencia de Dios cuando Pedro dejó a Jesús dice la palabra que Pedro seguía a Jesús de lejos y dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no habla Dios con nosotros para que no muramos y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probar el vino de Dios y para que su temor esté delante de nosotros para que no peguéis entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estabais el pueblo porque pereció el pueblo y no conquistó porque en el pueblo de Israel no hambre por la presencia de Dios hermanos hoy hay mucho pueblo hoy hay mucha gente que viene a una iglesia concreta pero el hambre de ellos es muchas otras cosas pero son muy pocos verdaderamente los que tienen hambre real por la presencia de Dios pero esta es la noche donde el hambre por la presencia de Dios se despierte en cada una de nuestras vidas para que nos levantemos como el pueblo que avanza y toma la tierra que Dios ha prometido Juan Caño es tierra que fluye de leche y miel y Dios que haya malo para que la posea para que la come para que la conquiste pero quienes serán los que ganan la conquista los que permitan ser transformados por la presencia de Dios el Señor Jesucristo tuvo que llevar a los 120 el aposento alto para sufrir la metamorfosis que él tenía para ellos para que sufrieran la transformación el cambio que había preparado escuchen amados el problema para Dios no es el mundo el problema para Dios no es los que están perdidos el problema para Dios somos usted y yo que nos dejemos transformar y cambiar por él y en pocas horas esta ciudad puede conocer del poder salvador del Señor Jesucristo cuando los 120 fueron transformados tres mil se convirtieron en un solo día ¿cuántos? tres mil tres mil decimos la gente es dura no los que no nos dejamos transformar por Dios somos nosotros mis amados hermanos te metes una noche para venir a la presencia de Dios y decir Señor necesito tener un encuentro personal con tu presencia para ser cambiado y transformado para ser el instrumento que tú quieres para tu honra y para tu gloria ser transformados Pablo llegó a Jesús en Hechos 19 y encontró a doce discípulos seguidores de Juan y a la Bautista y cuando Pablo los ve dice recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y dijeron ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo Pablo les instruyó al respecto les entró en un discípulo acelerado y puso las manos sobre ellos activó el poder de Dios sobre ellos cayó el Espíritu Santo sobre ellos los hombres pasivos dormidos religiosos que habían en ese lugar se convirtieron en profetas de Dios en Éfeso y empezaron a profetizar y pido un alivamiento en Éfeso y se levantó en Éfeso la iglesia más grande del Nuevo Testamento mis amados porque hubo doce hombres que dejaron que el Espíritu Santo viniera sobre ellos para ser transformados para ser cambiados hermanos y el hermano que solo que lo único que hacía era dormir en el servicio de repente se levantó a un profetista que se dejaba toda hora por los dolores se levantó a sanar enfermo que vivía oprimido se levantó a echar fuera del odio porque el poder de Dios vino sobre ellos la presencia del Espíritu Santo vino sobre ellos les transformó y los llevó a la conquista en todos los tiempos hombres mujeres que han experimentado transformación han conquistado lo que Dios tiene para ellos Dios tiene una agenda para ustedes para nosotros y Dios quiere que cumplamos su agenda sus planes sus propósitos y hay una invitación del Padre que nos dice que su hijo derramó su sangre y esa sangre te quita el sentido de culpa esa sangre te quita la culpa final la condenación esa sangre te zapa y te quita al diablo de encima y te da vida para entrar al trono de la gracia para ser transformados a la iglesia de la gracia y te da y te da el mismo Pablo antes de convertirse vio a un hombre transformado por la presencia de Dios que cuando lo estaban apeldeando vio a los cielos abiertos y al hijo de Dios a la diestra del Padre Pablo fue transformado por el camino a Damasco vino la persecución los creyentes fueron por todas las partes anunciando el evangelio del reino segaron a Antioquía Bernabé estaba en Antioquía cuando cuando llegó Bernabé llegó a Antioquía dice que vio la gracia de Dios en Antioquía y dice que se reunieron por un año en Antioquía y dice que llamaron por primera vez en Antioquía los seguidores del Señor los llamaron cristianos que son pequeños cristos o hombres que reflejan la imagen y la semejanza de Dios hermanos amados no necesitaron toda una vida dos hombres de Dios uno llamado Bernabé y otro llamado Saulo Pablo expusieron a los creyentes que había ahí a la presencia de Dios a la palabra revelada a la unción profética a la unción apostólica a la gracia que transforma a la gracia que cambia y en un año levantaron hombres a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo para cumplir el propósito de Él en esta tierra pregunten esta noche ¿dónde están los hombres de este tiempo? ¿dónde están las mujeres de este tiempo? ayer fueron heridos pero hoy somos nosotros ¿dónde están los que recibimos en esta noche? Señor necesitamos un encuentro vivo con tu presencia necesitamos transformación para que Huancayo no conozca religión sino que conozca hijos de Dios transformados a la imagen del Señor Jesucristo Juan Caio está esperando que los hijos de Dios se malviesen con la gloria de la presencia de Dios esta ciudad en Chile esperando aguardando aguardando por hijos de Dios transformados por su presencia ¿dónde están aquello que dice en aquí Señor? ¿dónde están aquello que dice en aquí? quiero ser un llamado en esta noche a la ventana para todos aquellos que dicen yo soy ese hombre que Dios ha llamado a conquistar esa mujer que Dios ha llamado a conquistar ese ministro que Dios ha llamado a conquistar ese líder que Dios ha llamado a conquistar ese creyente que Dios ha llamado a conquistar y necesito una mayor transformación necesito que la gente vea al Hijo de Dios reflejando no necesitamos que nos vean cargar una línea somos el pueblo de la presencia de Dios fuimos hechos para la presencia de Dios fuimos diseñados para la presencia de Dios Dios te creó para su presencia Adán y Eva le dieron el mal pero tú y yo no vamos a introducirnos en su presencia cada día permitir cada día ser transformados para que la agenda el plan el propósito de Dios se cumpla a través de su vida ¿dónde están esas hombres? de su vida vengan y dejan esas hombres esas mujeres que nos vean por sí por sí oh Padre Corre, en lo que haces, levanta las manos, oh resiste, levanta las manos, oh Jesús, por lo que hagas, en lo que hagas, en lo que hagas, en lo que hagas, en lo que hagas, oh Jesús, por lo que hagas, en lo que hagas, En lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús. En lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús. En lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús. En lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús. En lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús. En lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús. En lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús. En lo que harás en mí, Jesús. En lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús. En lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús. En lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús. En lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús. ¡Suéltame este evento y vengo aquí también! ¡Vengo aquí también! ¡Vengo aquí también!